... ...os quiero contar una historia... ...os voy a contar la historia de Marta... ...porque Marta simboliza a todas las mujeres... ...que no están contentas con su vida... ...y que llega un momento en el que tienen que decirlo... ...y tienen que plantarse... ...como yo planto poemas en todos los libros que hago... ...la historia de Marta está... ...en Socorro quiero ser todas las mujeres que viven en mí... ...que no es un libro de poesía... ...pero aquí está... ...carta de una chica que no podía dormir... ...querido Alberto... ...ahora pienso en las garantías... ...todas las cosas la tienen... ...pero a mí... ...a mí me fabricaron sin ella... ...y digo yo... ...que si todos la tenéis... ...¿por qué me fabricaron tan sola? ...en esta casa... ...cuando alguien se estropea... ...se refría... ...o tiene hambre de pan o de amor... ...yo soy su garantía... ...yo os arropo... ...o hago la comida... ...la leche caliente... ...y el amor... ...pero aquí... ...aquí... ...aquí estoy yo... ...sin fuerza alcalina... ...y sin garantía... ...repito... ...sola... ...y la exijo... ...la exijo... ...exijo que alguien... ...por ejemplo... ...me coja en brazos... ...y me cante pin y pon... ...seguro... ...que me dormiría tranquila... ...en lugar de despertarme... ...cada cuatro horas... ...pensando en todo lo que tengo que hacer... ...cuando me levante... ...seguro... ...seguro que me despertaría más guapa... ...sin mal humor... ...y seguro... ...muy seguro... ...más delgada... ...así... ...con la barriga para adentro... ...y sin micheline... ...como antes de tener a nuestro hijo... ...podría de nuevo mirarme... ...mirarme el ombligo para encontrar a esa colega bruja tan cabrona... ...que me ha dejado tirada hace años... ...y que quizás... ...llame matrimonio... ...robándome la autoestima... ...que viene con la garantía... ...y digo yo... ...y digo yo... ...¿qué habré hecho... ...para no merecerla... ...joder... ...Sofía y Marta... ...a las cinco de la mañana... ...del siete de agosto... ...pensando... ...en qué hará de comer mañana... ...e porantar la noche... ...lすcríbete... ...pensando... ...el ...oc ...tudo... ...el ...hay hora... ...el